De 6.000 a 7.000 es la cantidad de abejas recolectoras que tiene una colmena medianamente grande. Diariamente hacen unos 50.000 vuelos y visitan de 2 a 5 millones de flores. Estos prados de flores ya casi han desaparecido de nuestras tierras por el avance de la civilización. A causa de los fertilizantes, las flores y las hierbas crecen con mayor rapidez, pero al mismo tiempo, alguna de ellas se convierten en enemigas de las abejas. Estas tienen problemas para recolectar el suficiente néctar y polen de las flores. En cada vuelo que realiza la abeja, solo visita una clase de flor. Desde el interior de la flor, la abeja aspira el néctar con la trompa y lo deposita en su buche. Solo toma una pequeña parte de este jugo para sí misma. Pero el jugo por sí mismo no apaga la sed. Así que, para beber y refrescarse, y sobre todo, para mantener fresco el líquido azucarado, toma unos gramos de agua diarios. No solamente transportan este jugo, sino que también almacenan nutrientes. El polen es muy rico en proteínas y forma parte esencial de su alimentación. Estas recolectoras de polen tocan levemente los estambres y mezclan su contenido con su propia saliva o con miel. Esta masa pegajosa es transportada entre los pelos de sus patas posteriores. El polen y el jugo de néctar son el tributo desinteresado para su reina. Así describió una vez Horst Stern el increíble ajetreo de las recolectoras. Sobrecargadas llegan las abejas al panal. Este proceso se suele repetir en completa oscuridad. Cuando han encontrado una celda adecuada, con las patas posteriores se desprenden de su carga y la empujan hasta el fondo de la cavidad. La abeja recolectora hace de el polen recogido a su compañera para que ésta lo trabaje. Esta apelmaza la masa de polen con sus mandíbulas superiores. Las celdas de almacenamiento se van llenando capa tras capa. No sólo las crías son alimentadas con polen, sino también las nodrizas. El panal aparece como una paleta de colores, pues los distintos tipos de flores producen diferentes tipos de polen. Los colores no son importantes en la oscura ciudad de las abejas. Muy distinto es el exterior. Los colores de las flores atraen a las abejas. El amarillo y el azul son percibidos de igual modo por el ojo de la abeja y el ojo humano. Sin embargo, el rojo no es asimilado por ellas. A pesar de ello, las abejas visitan las amapolas. Las abejas que no distinguen el rojo reflejan la luz ultravioleta. Las abejas tienen cinco ojos. Tres pequeños puntos son para la luz y dos ojos grandes y alargados para la cara. Su ojo principal se divide en cinco mil pequeños fragmentos que le dan una visión de conjunto. Para orientarse en la oscuridad, sus ojos son inútiles. Se orientan gracias al olfato. Las abejas huelen a través de las antenas. Con un fuerte aleteo, esta abeja expulsa el aire por la parte posterior, facilitando así el camino de regreso a sus compañeras. Una de las que han vuelto se comporta de manera extraña. Suponemos que tiene una importante noticia que comunicar. Un experimento lo demostrará. Las abejas que regresan al panal son atraídas hacia un plato con agua azucarada y se las marca con pintura. La distancia al panal es de unos diez metros. Una de las abejas marcadas que vuelven al panal empieza a bailar frenéticamente en ambos sentidos, a la derecha y a la izquierda. Su danza atrae a las otras y al final danzan las marcadas y las otras. Las que no están marcadas de verde lo están ahora con un punto amarillo. Lo que hacen forma parte del lenguaje de las abejas, la danza circular. Esta describe, atención, muy cerca de aquí hay alimento que merece la pena recoger. El olor que desprende la abeja que ha traído el mensaje indica el camino exacto. Y en cuestión de minutos aparecen las primeras abejas marcadas de amarillo en el plato. No es casual, se debe a la información transmitida por su colega. Ahora es más difícil. La distancia al plato es ahora de unos 500 metros. Cada abeja no marcada que ha llegado hasta aquí recibe una señal blanca. ¿Cómo será el mensaje de las abejas marcadas en blanco cuando regresen al panal? El olor y el sabor de la muestra transportada provocan curiosidad. Pero, ¿a qué distancia y a qué altura está el líquido que han traído al panal? El que pueda entender el lenguaje de la abeja recibe una respuesta clara. La danza. Y esta vez el simple baile circular se transforma en un minuet. Sacudiendo la parte posterior de su cuerpo, la danzarina siempre busca la misma dirección. Y este es el secreto. Su movimiento recto es como una brújula. Indica hacia dónde hay que volar y la cantidad y duración de los movimientos de su extremidad indica la distancia al objetivo. Las abejas se dirigen hacia allí sin dilación. No solamente las flores les ofrecen néctar o alimento dulce. El bosque les ofrece también ligamaza. La ligamaza es como un regalo a pesar de la lluvia ácida que cae del cielo. Lo que las abejas ansían aquí es el líquido de las agujas de pino, que se convierten en exquisita miel de pino y que no tienen nada que ver con la miel de flores. La ligamaza se obtiene de las agujas y de la acción de los pulgones, sobre todo del tronco y de los parásitos que habitan en su corteza. Aquí vemos a uno grande que orada la corteza con su trompa y se alimenta de su jugo. Las hormigas del bosque los alimentan y cuidan. El jugo de los árboles tiene pocas proteínas, pero en cambio lleva más agua y azúcares. Para satisfacer sus necesidades alimenticias, estos parásitos deben obtener más cantidad del mismo. Cuando están saturados de azúcar, lo expulsan por la parte posterior de sus cuerpos en una gota transparente. Las hormigas rojas del bosque esperan con impaciencia que esta gota sea desprendida y luego la recogen con ansiedad. Si las hormigas no llegan a tiempo para recolectarlas, las gotas caerán sobre las ramas y las agujas de pino como una masa pegajosa. Un panal de abejas no puede estar demasiado próximo a un hormiguero. Porque si, por ejemplo, las hormigas rojas del bosque consiguen entrar en un panal, se convierten en unas ladronas peligrosas. Desarrollan una fuerza increíble en comparación con su tamaño. Aquí, un nuevo zángano es arrancado de su celda. Un infanticidio en el panal de las abejas. Lo sacan del panal de las abejas y lo transportan a su propio nido como alimento. La pérdida de un individuo de la colmena es percibida de inmediato. Esta colmena ha logrado funcionar a pesar de sus grandes dimensiones. El olor de la vieja reina no es captado por todos y la conciencia global del panal amenaza con olvidarla. Por eso, una parte de las abejas crían a nuevas reinas. Para las larvas de futuras reinas se construyen celdas a modo de palacios llamadas celdas de reina. Su alimentación se diferencia de la del resto. Las princesas reciben zumo directamente de las trompas y nada de polen. A las larvas de abeja reina se las alimenta durante seis días como máximo, mientras se recubren sus celdas con cera. Pocas horas después de su nacimiento como adulto, la reina anuncia con claro sonido su llegada. Las abejas han mordido la parte inferior de la celda para que la nueva reina no tenga que esforzarse en salir. Este nacimiento requiere su tiempo. La nodriza espera con impaciencia a la nueva reina para alimentarla y tocarla continuamente. Una vez la reina ha salido de la celda, recorre el panal excitada. Va buscando a las otras reinas, sus hermanas. La primogénita puede seguir con su tacto y su oído al canto de sus hermanas. Localiza así sus celdas. Después muerde una celda tras otra y las ataca sin piedad. Igual actúa con las que aún no son reinas adultas. El panal vive intranquilo ya unos días antes de esta serie de asesinatos. Más o menos la mitad de las abejas abandonan el panal junto con la vieja reina. El enjambre no va muy lejos y se reúnen en un tronco cercano. Las abejas mensajeras van sin demora a buscar nuevos hogares y con continuas danzas intentan transmitir a las otras el emplazamiento del nuevo panal. Pueden transcurrir varios días hasta que haya un consenso general sobre el tema. Se han decidido por el tronco de un roble. Antes de instalarse en su nuevo hogar, la vieja reina, que está marcada, es alimentada a la entrada del nuevo panal. Después entrará en el hueco del tronco seguida de su pueblo. Las abejas obreras se encargan de acondicionar el nuevo hogar. Tienen que fabricar sin demora las celdas de aprovisionamiento, las de miel y las de cría, para que la reina se pueda dedicar a desovar. En solo seis semanas, esta colonia ha construido algunos panales de más de un metro de largo. Pero volvamos con la joven reina. Un acontecimiento importante va a ocurrir. El vuelo de la boda. Primero, la reina joven da cortos vuelos para darse a conocer. La cópula tiene lugar a escasa altura en lugares muy concretos. El procedimiento no tuvo consecuencias para la reina. Sin dejar de volar en círculos, la reina copula con varios zánganos. A veces hasta con una docena. La reina acumula en su vejiga el semen de los zánganos y con él podrá poner huevos durante el resto de su vida. Uno tras otro esperan impaciente su turno para copular con la reina. Con la cópula, el zángano ha finalizado su ciclo vital, muere. La abeja zángano. Son las abejas machos de una colmena. No producen miel ni seda. No trabajan como las abejas obreras, pues no poseen órganos para estas funciones. Cumplen tareas muy específicas, como colocarse sobre los hexágonos con cría para calentarlas, liberando a las nodrizas para otras funciones. Reparten el alimento boca a boca entre las obreras, ya que el néctar debe pasar varias veces por el buche para llegar a ser miel. Luego de la cópula, el zángano muere, dado que se desprende su aparato genital y parte del digestivo. Su tiempo de vida es de aproximadamente tres meses. Cuando el alimento escasea, las abejas inician su vida de ahorro. Los zánganos que no pudieron cumplir su ciclo vital con el coito, son perseguidos por las abejas que, hasta entonces, les alimentaban, y sin piedad, tiene lugar la así llamada matanza de los zánganos. Considerados vagos y dragones, se les conduce fuera del panal o simplemente se les aguijonea hasta la muerte, mientras los zánganos no se pueden defender de estos ataques porque carecen de aguijón. La matanza dura varias semanas hasta que haya muerto el último zángano. Llegan las frías noches y, para cubrir el panal, algunas abejas recogen renia de diferentes árboles. Con sus mandíbulas arañan las yemas de los pinos. En sus patas traseras transportan la resina, igual que hacen con el polen. Esta obrera no puede desprenderse sola de la pegajosa resina. Sus compañeras se la quitan mordiéndola con sumo cuidado. Se mezcla con saliva y cera y con ella tapan las aberturas o fisuras del panal. No solo sirve para aislar el panal, sino que también se usa para desinfectarlo de bacterias y hongos. Incluso cuando en el exterior hay temperaturas tan bajas como de 17,2 grados centígrados, el interior del panal se mantiene a 25,8 grados Celsius. Juntas unas con otras pasan cómodamente el invierno. Las nodrizas hacen una pausa en su labor. Solo la reina tiene que ser alimentada durante el invierno para mantenerla sana. Con la llegada de la primavera, las obreras inician de nuevo su trabajo, fabricar celdas de cría para que las nodrizas se ocupen de la nueva generación.